Música ¿Cómo están queridos televidentes? Gracias por estar aquí nuevamente acompañándonos en este pronóstico del tiempo para este día miércoles 12 de junio. Y comenzamos con el pronóstico para Valdivia, la ciudad del Calle Calle, donde la mínima se espera con 11 grados y la máxima con 12. Las probabilidades de precipitación serán del 100% con una humedad del 97%. Los vientos serán de 26 kilómetros por hora y habrá lluvia entonces para nuestros amigos de Valdivia. Y en la ciudad de la Unión, ¿qué nos esperan? Son 11 grados de temperatura mínima y 12 como máxima. Las probabilidades de precipitación son también del 100% con una humedad del 93%. Los vientos serán de 24 kilómetros por hora. Habrá lluvia también para la Unión. Y en los lagos, se espera una mínima de 11 grados para ascender solamente 2 grados. Y con 13 grados como máxima, las probabilidades de precipitación serán del 100%. 100% también la humedad del ambiente del 91% también tendrán vientos, nuestros amigos de los lagos, de 24 kilómetros por hora. Lluvia entonces para la bella ciudad de los lagos. Y antes de seguir revisando el pronóstico del tiempo, agradecemos a Boutique Butterfly, ubicada en Angulo 605, aquí en Osorno, por ser nuestro auspiciador. Y en nuestro viaje con los pronósticos del tiempo, vamos a nuestra capital regional, Puerto Montt, donde se despertarán con 11 grados de mínima para ascender a 13 grados como máxima. Las probabilidades de agua serán del 100% también, a sacar los paragüitas, con una humedad del 92%. Los vientos serán de 29 kilómetros por hora. Habrá lluvia entonces para nuestra capital regional. Y cruzamos ¿a dónde? Al canal de Chacao, donde nos encontramos con la hermosa ciudad de Ancud, donde se despertarán con 10 grados de temperatura mínima. Y 12 grados será la temperatura máxima. Las probabilidades de precipitación también son del 100%, con una humedad del 93%. Los vientos serán también de 27 kilómetros por hora. Lluvia entonces para los ancuditanos. ¿Y qué pasará con nuestros amigos de Chaitén? Se despertarán con 10 grados para ascender a 12 grados de temperatura máxima. Las probabilidades de precipitación también son del 100%, con una humedad del 92%. Los vientos serán de 16 kilómetros por hora. Y habrá lluvia entonces para Chaitén. Ábrele las puertas al censo para que nadie falte y nadie se queda afuera. Retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno y comenzamos con Purranque. La mínima se pronostica en 9 grados con una máxima de 12 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 100%, la humedad del ambiente del 94%. Los vientos serán de 29 kilómetros por hora. Y habrá lluvia entonces para los purranquinos. ¿Y qué pasa en Puerto Octay, en nuestra hermosa comuna lacustre? La mínima se espera de 10 grados con una máxima de 13 grados. Las probabilidades de precipitación también son del 100%. La humedad del ambiente del 90%. Los vientos serán de 27 kilómetros por hora. Lluvia entonces para nuestros amigos de Puerto Octay. Y nos vamos a dónde? A nuestra hermosa ciudad de Osorno. Donde la mínima se espera con 10 grados para tener una máxima de 12 grados. Vamos a sacar los paraguitas porque también tenemos el 100% de probabilidades de precipitación. La humedad del ambiente es del 92% y los vientos serán de 27 kilómetros. Habrá lluvia entonces para nuestra hermosa ciudad de Osorno. Y les recordamos que en Boutique Butterfly tienes lo exclusivo para tu vida. Quien es nuestro auspiciador. Está ubicada en Angulo 605 en nuestra ciudad de Osorno. Y con los datos del pronóstico del tiempo finalizamos esta edición. Sigue en nuestra sintonía. Muchas gracias y nos vemos mañana. ¡Gracias!